bienvenidos al canal este es un nuevo gameplay y qué está pasando aquí pues les voy a explicar qué es este juego este juego se llama crunker io y es un juego que salió este 2018 es nuevo este desde aquí le mando un saludo a slaxer 415 porque él es el canal que vi que estaba hablando sobre este juego si lo encuentran es slaxer 415 suscriban se sí bueno un consejo nada más crunker punto ello es por ejemplo un juego basado en el navegador no y qué significa eso que solamente lo buscas y lo juegas nada más buscas crunker punto ello y lo juegas de qué trata pues trata de que tú eres un soldado y no cualquiera o sea no es que sólo haya un personaje hay 11 clases diferentes de personaje que puedes encontrar hay por ejemplo cazador detective carroñero y hay lo que es este tirador este después si me preguntas por ejemplo que se necesita para jugar cómo sobrevivir más pues necesitas bastante puntería cubrirte cuando recargas tácticas y tácticas de guerra ya que habrás jugado conter habrás jugado no sé high life hablando de los mapas hay de todo desde lava pirámides aztecas y lo que te imagines sobre los controles pues son bastante intuitivos caminas con el w a s d con eso es lo que avanzas con clic izquierdo con r disparas con la barra saltas como el córter con el shift de agachas con la efe pintas y bueno como una imagen valmir para más que mil palabras vamos a empezar este juego aquí lo que estamos viendo es modo espectador pero nos va a ayudar bastante en lo que es cómo es cómo es el juego cómo es el mapa no la verdad que parece como me parece al minecraft pero pero en juego de disparos de primera persona o el roblox me suena también me suena como roblox puede que se ponga de moda esto así que comiencen a jugarlo ahora que no hay nadie porque después se pone full ya saben y después tú al ser tan no te andan matando por ejemplo a mí ya entró ya me ha matado pero estos amigos que están haciendo que están cambiando ahí van ahí va ahí va ahí va bueno victoria estábamos espectando justo qué suerte espectando al que ganó yo no gané amigos es el campeón yo estoy probando este juego y estaba esperando son simplemente está espectando pero vaya más o menos hemos visto cómo jugar pero rápido amigo carga ya quiero jugar qué carajos dice acá dice únete a mi clan yo no quiero espectar bueno ya vamos a jugar vamos a jugar pero qué está pasando amigos soy este vaya si soy no la verdad que no soy parecía 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 hay que desactivar importante desactiven este el modo espectador si que quieren jugar porque a mí me ha pasado estar mirando como mierda se cambia esto como mierda se cambia esto ah carajo dónde está vas a morir perra ay ya morí la concha de tu hermana la concha de tu hermana la concha de tu hermana oye oye que ya me mató pinche angelito me mandó al cielo a ver vamos a ver quién le volamos la cabeza hijo de puta hijo de puta hijo de puta ay que ya me ha matado bueno amigos no soy muy bueno en esto ay me agacharé con qué mamá es esto bueno amigos si ustedes no tienen el internet pues que no lo estoy usando nadie pues supongo que puede estar bastante fluido bueno eso es todo solo quería mostrarles ya iré practicando a ver si gano alguna victoria hasta la próxima amigos suscríbanse perras